Al lado de Madrid y Alcorcón A un pueblo que se llama Maricón Hay la gente en el ano con el chorizo humano Y quien ama a la nata, un parramo de mata En este pueblo ya no hay mujeres Los hombres hacen todos los deberes Y en el río Manzanal hay un pez especial Un genil agujero de tu lado trasero En el campo de nabos hay plantas largas así Te parecen pequeñitas más Si las rodas crecerán más Calientan todo el día en una olla Tortillas hechas con leche de polla Hay en el restaurante, el cocinero gritante Comete esta ración, los huevos y un sachichón En el campo de nabos hay plantas largas así Te parecen pequeñitas más Si las rodas crecerán más En la selva de mercas hay árboles para chupar Si las comas tienen buen sabor Si te doblas causan dolor ¡Hey! 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 Venga, 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 venga 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 Al frente tenía razón, mejor ser maricón, no me follo una sueca, mejor me voy a chueca En el campo de nabos hay plantas largas así, te parecen pequeñitas más si las rodas crecerán más En el campo de nabos hay plantas largas así, te parecen pequeñitas más si las rodas crecerán más En la selva de vergas hay árboles para chupar, si las comes tienen buen sabor, si te doblas causan dolor En el campo de nabos hay plantas largas así, te parecen pequeñitas más si las rodas crecerán más En el campo de nabos hay plantas largas así, te parecen pequeñitas más si las rodas crecerán más En el campo de nabos hay plantas largas así, te parecen pequeñitas más si las rodas crecerán más